Hola gente, gente hermosa, los saludos de mi canal, Pucurando Confer, saludos especiales a mi hermano Alan Omar, que siempre nos sigue, siempre nos está contestando, respondiendo, interactuando, mi hermano Alan, aunque le vayas al ave, te amo, te amo. Bueno, aquí les quiero mostrar, les quiero mostrar, mi papá hizo un pronóstico, le estaba preguntando, ¿cómo quedaría el América? Aquí está la fecha, si ustedes pueden observar en la parte de arriba, en la parte de arriba, aquí aparece la fecha, vean, vean, aquí, aquí aparece 19 de octubre, vean, vean, 19 de octubre, 19 de octubre. Aquí está, en la parte de arriba, 19 de octubre de 2022, 11.53, papito así, Manchester United, le digo otro marcador, ahí pone 1-0 favor Manchester, 2-0 favor Liverpool, Toluca gana 2-1, ¿y qué creen? El Toluca ganó 2-1, luego me manda, yo lo felicito, bueno, lo felicito por otro día más de vida, te amo, te amo, él también, me manda fotos, pero vean esto, vean esto, le mando los resultados, te amo, te amo con toda mi alma. El marcador de hoy, América Toluca, dice, América 2, Toluca 3, y recuérdelo, que mientras estemos vivos, podemos cambiar nuestro destino, háganle caso al tipster de mi papá, mi papá es buenísimo para los pronósticos, casi nunca se equivoca, así que, América, ponte a temblar, porque ya habló Don Daniel, bendiciones para todos.